Bueno, seguimos con Kingdom Hearts 2.5H Remix chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a la serie Seguimos en el castillo de bestia, en el capítulo anterior sacamos el arma Artema de Sora, el arma final creada Con esto me refiero de creada, bueno es el último, vale, el último arma pero digamos hay más para Sora Está la espada Fenrir que se consigue al vencer a Sephiroth en Végele Radiante Cosa que bueno, ya lo haremos por supuesto, es épico combate Y bueno, si no me equivoco, en este Remix también existía una arma nueva para Sora Que ahora mismo no me acuerdo cual era, vale, la conseguiremos por supuesto pero Comentaros eso, que ese arma pues solamente está aquí en este Remix chicos, vale, en versión de Plidos pues no está La espada Fenrir si estaba, dado que Sephiroth pues también estaba ahí pero La que no está pues es esta, que era prueba triunfal o algo así me parece Pero en fin, ya la conseguiremos, vale, así que bueno, que vamos a hacer hoy Vamos a intentar, ya que estamos aquí en el castillo de bestia Pues matar al siguiente miembro De la organización 13 Está justamente por aquí Además el tema de las copias de estos tipos, de los miembros Nos quedan dos solamente Nos queda este, el que está aquí y el que está en agrava, vale, así que ya pues Nos quedan, seguramente En el siguiente capítulo venceremos a ese chicos, al que está en agrava, vale Y ya dejaremos completado pues todo esto De las copias, vale, pero luego ya sabéis que Nos queda lo más difícil, nos queda vencer a Digamos, a las copias fuertes Que estaban en En Verge el Radiante, ¿os acordáis? En la ruta de la vocación Mapa Eden de la convergencia Pues ahí tenemos que ir para vencer a A esos tipos, a los miembros, pero En su versión más fuerte Así que Eso ya lo haremos, por supuesto Pero bueno, vamos a intentar vencer a este A ver, estaba, creo que Vamos a ir rápido, que si no aquí nos dan Las uvas para buscarlo Con tantos enemigos, joder Aquí está, vale, este es Muy bien, bueno Antes de entrar, pues vamos a preparar un poco el equipo, ¿no? Vamos a ver Armar tema equipada, vale Esta vez vamos a cambiar un poco las habilidades, chicos Vamos a poner En lugar de Quitar Estas habilidades de combo Combo más uno, de combo aéreo más uno Pues vamos a dejar las puestas Vamos a dejar las puestas Vamos a quitar combo negativo Para que se le hace más golpes Con el Armar tema Y así, pues los ataques finales quiten más Los combos finales Y el resto de habilidades Pues ya sabéis, dejad las puestas, vale Las más útiles Como ya es habitual de saber Pues son Estas cuatro últimas Que tenemos aquí Defensor, control de daño Último destructor Y una vez más, vale Y por supuesto también Que no se dejen las habilidades de desarrollo Salto de altura Carrera rápida Voltereta Regateario Y planeador Todas estas habilidades Son de las formas Ya sabéis Forma valiente Forma suma Forma maestra Forma sabia Y forma final, chicos Y luego ya Pues las de acción Todas Como siempre Dejarlas todas puestas Y ya está A ver Vamos a Equipar objetos Para Sora Tenemos ultrapociones Elixires Onipociones Eteres Y onelixires Vale, pues Con Sora Vamos a dejarlo así Con Goofy Vamos a ver Ultrapociones ¿Verdad? Y unipociones Vale Bueno, así se va a quedar Vale Ultrapociones Bueno Muy bien Configuración No se olviden nunca De poner aquí En el acceso directo La magia reflejo más más Donde queráis Botón círculo Triángulo Cuadrado O X Vale, en mi caso Pues está puesto en círculo Pero bueno La magia cura más más También es muy recomendable Tenerla en acceso directo Y bueno Poco más Estas dos magias Solamente Si lo veis posible Meter también No sé Algún tipo de Objeto de curación Como las ultrapociones Para tenerlas más a mano Al utilizarlas Vale Que yo Pues sí Le voy a poner aquí Muy bien Y poco más que ver Chicos Vamos a revisar Las habilidades de Goofy Están todas puestas Y Donald también Bueno, espera Vamos a ver Vamos a poner Prisa PM más Y auto cura Y nos está para activar Esta Estas dos Vale Perfecto Bueno Pues venga Allá vamos Chicos Guardar si queréis Que si está aquí El punto guardado Pues Ya que estamos Vamos a aprovechar Para guardar Así que Allá vamos Chicos Mucha suerte En este combate Será igual de fácil Supongo que los anteriores Pero nunca se sabe Una esencia intangible Un ente oscuro Ligado a un arma Pues venga Adentro todo el mundo Sin miedos Vamos a ver Que nos encontramos Vamos 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 No, no, no. Vaya, vaya guadaña tienes. Joder. Pues venga, a por él, chicos. Ah, ya me acuerdo, sí. Creo que ya intentamos entrar aquí. Sí, míralo. Mira, Doppler, tenemos un contador de golpes. Que baja según nos golpea. Cuando llegue a cero, este sabe que ya, pues, estamos muertos, ¿vale? Pero... Sí, me acuerdo. Vamos a ver. A ver. Venga, apórtate bien. Vamos ahí. Vale, a ver, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado ahí. Venga, una ultra porción rápida. Y un límite. Vamos allá. Venga, toma, 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 venga, toma. Que sigo. Venga, vamos, Goofy, Donald. Vale, quieto. Otra vez. A ver. Ah, es que eres invencible, tío. Cuando estás así atacando mucho eres invencible, capullo. Te tengo, vamos. Joder. Vale, cuidado, que no nos metamos ahí dentro. Joder, que pesado eres, tío. Venga, te tengo. Vamos, 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 vamos. A ver si puedo... El bloqueo, vamos a ver. Ahí. Vamos, 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 venga, está muerto. Vale. Bien. Bueno. Tampoco nos ha golpeado mucho, ¿no? Nos ha dado cerca de... De 30 veces. Muy bien. Bueno, un combate... Como otro cualquiera, ¿no? De los que hemos tenido con estos tipos, con estos miembros. Vale. Nos deja algo. Otra receta. Receta imperecedera. Nos deja... Ilusión extraviada. Y ya está. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues... ¿Qué os parece si vamos a mirar lo que es esto? Esta receta, ¿no? A ver qué nos crea nuestro amigo Mugri. Chicos. ¿Es un arma? ¿Es algo nuevo? Supongo que sí, será algo nuevo. Que no hemos aún desbloqueado, pero... En fin. Bueno. Impresiones. ¿Qué os ha parecido el combate este? Vamos a ver. ¿Más fácil que los anteriores? ¿Más difíciles? Para mí, bueno. Sin duda como otro cualquiera, ¿no? Con estos combates ya... Este saber que... Son fáciles. Son fáciles. Los chungos serán vencer a las copias que son más fuertes. Pero bueno. En fin. Un combate como otro cualquiera. Chicos. Nos queda el último que será igual, supongo. El que es el que está en la grava. Vale. Así que... Lo que sí tengo curiosidad por saber es... ¿Quién cojones es este tipo, no? ¿Qué miembro es? Vamos a mirarlo en... Misiones. No, a ver. Relaciones. Aquí estás. Este es. Marluxia. El número 11. Perfecto. Vale. El número 11. Muy bien. Pues nada. Ya que está vencido, todos para nuestra casa. Vamos a ver. Si me dejáis salir, cabrones. Vamos a ver. Moguri, tengo una receta para ti. Una receta. A ver que me creas. Amigo mío. Vamos a ver. Vale. A ver. Ya sabéis, tenemos todos los materiales, chicos. Conseguimos el Orichalcum más. El último que nos quedaba para fabricar... La arma del tema conseguida en el último capítulo, como ya he dicho antes. Y así que ya... Nos despreocupamos de... De saber cuáles nos quedan. Porque ya están todos. Muy bien. Tenemos esto. Plena flor. Y podemos crearla. Vale. Pues venga, la creamos. Que nos dice, aumenta de forma notable la fuerza y los pH máximos. Muy bien. A ver, ¿se puede crear esto... Como categoría superior? Vamos a ver. Sí, se podrá, pero... Hace falta un cristal sosegado. Lo tenemos. Bueno, pues ya... La conseguiremos, chicos. Como de todas formas, nos queda vencer a... Bueno, vencer. Completar las misiones. Mejor dicho, de las setas. Pues seguramente estos cristales los conseguiremos. Vale. Cristal sosegado. Las rocas. Vamos. En general, todos los materiales sosegados. Vale. Cristal, roca, piedra... Guijarro. Y no sé si hay alguno más. Creo que sí. Pero bueno. Ya se conseguirán, chicos. Que eso ya va a formar parte de los siguientes capítulos. Todo el tema de las setas. Vale. Así que, bueno. Pues hasta aquí el capítulo, chicos. Vamos a ver qué es lo que hemos cogido. A ver. Vamos a equiparlo con alguien. Con Sora, por ejemplo. A ver. Vale. Mira, podemos ponerlo aquí, por ejemplo. Vale. Fuerza 3. 3 más. Muy bien. Bueno. Equipado queda. Vale. Pues fin del episodio. Chicos. Espero que os haya gustado. No os perdáis el siguiente. Que es el último de estos tipos. Luego ya, como os he dicho. Venceremos a los que están en Belge del Radiante. Que ya va a ser cosa, cosa fina eso. Vamos a liar la parda. En ese... En ese lugar. Vamos a guardar aquí abajo. Vale. Pues. Espero que os haya gustado, chicos. Un saludo. Como siempre, gracias a los que me seguís. Y hasta la próxima. Gracias a todos.